No sé cómo que los estén en medio o no. ¿Tienen que seguir? ¡Ay, no, 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 no! No, 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 no. ¿Ese güey se fue a la tarde? ¿Ese güey va a andar? ¿Ese güey va a andar? No, 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 no. Es que una vez que te acusas de eso. ¿Cómo, qué? ¿O qué onda jugamos este güey? Ah, le cuento el suyo la ranga. Le cuento la ranga, la ranga. ¿En el segundo centro? ¿En el segundo? No, no, no. ¿En el tercero? Bueno, yo te acusas más la ranga se mueve. Sí, pues entonces lo que ya diría para... ¿Se puede ahí? ¿En el segundo? No, pero te saco un ante el sol y la de aquí... Es que es bájame rápido y... ¿De acuerdo, sin cato hace la botita? ¿En la botita? ¿En la botita y se cae en el aire? No, ¿lo lo hace? ¿Un segundo? No, si fue manetado. ¿Se cae en un segundo, te acusas y te acusas? Bueno, ya te dicen que está haciendo el normally gun. Aparece el alamente salido. Está bien en el lugar donde dijo. No entiendo. No entiendes. Ese pendejo. Que no se conocen a ningún lado. Si, mi amigo. ¿O cuyo? Sí, sí. A mi primer lugar. 9. 11. 11. 12. 11. 11. ¡Más de una modelo! ¡Muy eso. ¡Muy eso. ¡Muy eso! ¡Sí, qué fue! ¡Sí, qué fue! ¡Muy eso, me va a rotar! ¡ anyone se acuerdan! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.